Y platicando con don Abel que anda allá, tú también eres vecino acá, llevas más de 30 años, te casaste con una veracruzana y doña Blanca que lleva toda la vida aquí, viven 13 gentes ahí con usted, todos familiares que también me decía usted que llegaban candidatos y les prometían cosas y simplemente nada. Yo le quiero agradecer a todos los vecinos aquí de Dierbaniz, de esta calle, que nos hayan permitido poder ayudarles. Está el compromiso del diputado todavía hacer más, sé que hay la necesidad del agua, de la pavimentación, poco a poco poder satisfacer esas necesidades básicas y les agradezco a todos. Una de mis prioridades es siempre llevar los servicios más básicos a las familias más vulnerables del municipio de Santiago. Por eso mismo ya es una realidad la instalación de dernaje sanitario aquí en la calle Maurilio Montemayor, en el mero Yeruaniz. Esta acción beneficia a más de 300 personas que carecían de este servicio tan indispensable y que no lo tenían desde que se fundó esta comunidad. Con el apoyo de la gente seguiremos trabajando todos los días por un mejor Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!